Hola, de nueva cuenta ya después de un ratote que no grabábamos podcast de Cine del Inferno, pero bueno, no pasa nada, estamos de regreso. Antes que nada, pues, para presentar, ¿no? Viejos conocidos, Eric, Eric Vázquez, ¿cómo andas? Listo para hablar de Winnie Pooh. Tantas buenas películas y la que revivió el podcast de Cine del Inferno, Winnie de Pooh, Miel y Sangre. Pero bueno, acá también anda el buen Jorge Grajales para representar a la Yenex. ¿Cómo andas, Jorge? Bien, bien. Feliz año ya en este febrero. Feliz año a todos los espectadores de Cine del Inferno. Este es el primer podcast y pues sí, vamos a hablar de esta película. Ahí nada más, el Winnie Pooh, Miel y Sangre, como ya bien lo han dicho por ahí. Tú sí fuiste víctima del marketing, ¿no? Claro, hombre, estas películas para eso son. No le veo mayor atractivo que comprar el vasito. Que justo, ¿no? Seguramente quien escuche esto, saludos al Steiner, que es nuestro fan número uno. Bueno, pues sabe de qué va Winnie Pooh, Miel y Sangre. Pero bueno, quizá quien no rápido lo explico. Es una película de origen británico, de bajo presupuesto. Aunque no tan bajo presupuesto para parámetros. Ahorita seguramente saldrá el tema, parámetros nacionales, cosas del Feratum y todo eso. Y es una película que aprovechó que, si no me equivoco, el año pasado se fue a dominio público, ¿no? La novela, el libro original de Winnie Pooh, que es de 1926. Entonces, bueno, obviamente decidieron convertir, a partir de esto, que no se pueden meter en problemas legales, pues decidieron convertir a estos personajes clásicos para niños, Winnie Pooh y Puerquito sobre todo, el Piglet, en asesinos, ¿no? Trasladarlos a un escenario muy clásico del slasher. Y bueno, a partir de esta idea, esta película, pues sí se hizo hasta cierto punto. No sé si viral, tú sabes más, ¿no, Eric? Tú estás más tanto en... No sé si fue como una onda como Esquina Marín, que sí se hizo viral en TikTok. Está más o menos, ¿no? O sea, sí sonó bastante en redes. Sí, sobre todo yo creo que en YouTube fue como que el boom de... El tráiler, cuando salió ahí, que se iba a estrenar, si no mal recuerdo, en Halloween, del año pasado, que todo mundo fue como que, ah, pues vamos a ver la de Winnie Pooh, y ya es como este interés de... Porque también muchos nos fuimos, se fueron con la finta de que era Winnie Pooh el de Disney, ¿no? Y es el Winnie Pooh, pero de la novela, ¿no? Como nada que ver con el de Disney, el osito amarillo que todo mundo conoce, ¿no? Entonces fue como que ese interés de vamos a ver qué es lo que hacen. Y a final de cuentas, pues les resultó, a pesar de que la retrasaron, porque pues salió apenas en enero, que ya tiene como una semana, ¿no? ¿Dos semanas? Cuando estamos grabando esto. Ya va a cumplir dos semanas. Semana y media. Ah, y aparte, el retraso, bueno, cuando sacaron el tráiler, ocasionó que, pues les dieran más dinero para que tuvieran otro poquito de presupuesto, y por eso se retrasó, y tuvieron regrabaciones, y así. Entonces eso fue lo que ocasionó el... Pues cuando salió el tráiler, como que el boom. Curiosamente tuvo... No, no al nivel de Skinner Marine, pero sí tuvo su boom. Es esto, o sea, este, entre chavitos, sobre todo, ¿no? Ahí el sobrino de mi novia, este, o sea, sí lo ubicaba y todo, o sea, como que es este tipo de terror. Que ahorita hablaremos también de esa onda, de esa suerte como de revival del slasher. Pero bueno, antes de eso, curiosamente tuvo su estreno, su premier mundial aquí en México, con todo el elenco, ¿no? Y demás. Apenas, de hecho, se va a estrenar en Estados Unidos. Si no me equivoco, es como un estreno hiperlimitado, ¿no? Nada más en un par de días o algo por el estilo. Pero bueno, la película le ha ido bien. En taquilla, ¿no? La semana pasada estuvo en el sexto lugar en la taquilla mexicana. Se chingó fácilmente a Spielberg y a Fablemans. Y digo, por ese lado, ¿no? Es una cosa curiosa. Creo que, o sea, ya anunciaron la secuela, ¿no? Es un éxito taquillero. Pero ya entrando un poco a la película como tal, igual para que Jorge empiece con su lista de quejas. Yo creo que habría que señalar que la película nunca se pensó para estrenarse en cines. Es una película baratísima que, como muchas de estas películas, pues aprovecha algo que está siendo bastante notorio en la conversación. Lo que es ese tren del mame. Y que, bueno, se les ocurrió a estos cuates opcionar al Winnie Pooh en una película de slasher. Ya como lo que explica, dado que el copyright del personaje, pues, expiraba y se hacía de dominio público. Y ya cualquiera podía hacer una versión de lo que hiciese de Winnie Pooh. Siempre y cuando no fuera similar al de Disney. Y no que ellos tienen, digamos, que el copyright de la imagen. Sin embargo, pues, esta es una de, pues, un montón de películas que tienen estas premisas muy, muy absurdas. Y realmente no pasa nada con esas cintas. Y yo creo que aquí en México se volvió una sensación en cuanto a las redes sociales. Se hizo bastante viral y por eso deciden aquí, pues, darle un estreno que me parece que ni los propios realizadores se hubieran esperado. El que se exhibiera en un circuito de salas comerciales. Que vinieran a dar incluso, pues, unas conferencias de prensa. En fin, ¿no? Es un fenómeno que me parece que se les sale de control para ellos para bien. Y que muestra, bueno, el poder que tienen las redes sociales para viralizar cosas. Y que el ejemplo está en Estados Unidos en donde, bueno, la película se va a ir directo al video en demand. Y que solamente va a tener, pues, un par de días, a lo mucho, en algunos cines. Entonces, aquí todo el barullo que le han hecho a la película. Me parece algo inédito, inusitado. Una película de este presupuesto y de esta índole, pues, acabe en el circuito de salas comerciales de nuestro país. No solo eso, sino que tenga publicidad en el metro, que tenga anuncios en la radio. Además, pues, en programas que son bastante, bastante escuchados. Por ejemplo, yo escuché varias veces el anuncio en el programa que además nada que ver. Ahí en Radio Fórmula de Todo para la Mujer. Ahí de Max Ingo, la reina de la radio. Y en los cortes escuchas el anuncio de la película de Winnie Pooh, Miel y Sangre. Y, bueno, Fanta promocionando. Cuando uno abría la aplicación de Cinemex, bueno, lo primero que te salía es el anuncio de la película. Pero decía, Fanta presenta. Ya desde que una refresquera se anime a respaldar y promocionar una película de horror de este nivel. Me parece algo asombroso que en México, por lo menos hasta donde yo tengo memoria y registro, pues, es algo que no se había visto, ¿no? Y, bueno, que Cinemex haya también sacado los, los vasos. No, pues, me parece algo que no se merece una película de, de, de esta, de esta índole. Pero es un fenómeno de redes sociales, sin embargo, ¿no? Y es, es, pues, un testimonio de hasta dónde puede llegar un fenómeno que se viraliza para que, bueno, una distribuidora la traiga a nuestro país, exhiba en cines, una refresquera al anuncio y haya publicidad en, en todos lados, para que, pues, gente que no hubiese estado al tanto de una película de, de horror, de esta calaña, bueno, pues, tenga en el radar que hay una película de Slaser, de, de Winnie Pooh. Y, obviamente, la película no está a la altura de tanta publicidad viral ni, ni de tanta expectativa. Es una película muy del montón, como muchísimas que se hacen en Estados Unidos año tras año, que terminan en estos cementerios del videón de Mans, y que, pues, no resulta para nada notable más que eso, ¿no? La premisa, sin duda, es muy oportunista de, ah, bueno, vamos a agarrar a, a Winnie Pooh para hacerlo un personaje de, de horror, que, aparte, pues, dio pie a que surgieran más películas con esta, eh, misma premisa, ¿no? Casi muy poco después de que, eh, el trailer se vuelve viral, bueno, pues, ya habíamos anunciado un buen de películas que, que el Grinch, que de Peter Pan, que ya todas en clave de, de horror. Sin embargo, ninguna de ellas, eh, pues, alcanzó como toda esta viralización en, en redes, como dicen por ahí, el que pega primero, pega dos veces. Y, bueno, pues, lo hizo primero esta película, y, bueno, bueno, ahí, ahí el, el resultado. Sin embargo, ya uno, como espectador, yéndola a ver, bueno, sí, 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 resulta, eh, tremendo, nembutar la película. O sea, ni para los fans de horror, eh, ni aquellos que estaban como muy curiosos acerca de qué, eh, iba a presentarnos de esta película, me parece que el resultado es muy contraproducente, ¿no? Es muy decepcionante. Sin embargo, no dudo que con el paso de, el tiempo, sean de estas películas que se convierten ya de culto. Ya hoy día todo es de culto. Tanto que ya ha perdido, a mí me lo parece, el término de culto. Ya, ya ha perdido ese, eh, revestimiento que antes solía tener, ¿no? Y ahora todo es de culto. Ya, más bien, es rara la película que no es de culto. Y entonces, de esas, curiosamente, se volverían de culto al no ser de culto. Ya a ese nivel estamos llegando. Nada más, a ver, es, de hecho, la, no la, bueno, la, la está distribuyendo en México Cinemex directamente. O sea, supongo, tienen ahí ya también como, creo que Cinemex no tiene oficialmente, ¿no? Su, su ala distribuidora como Cinépolis, que es Cinépolis de distribución. Pero bueno, la compró Cinemex directo. Nada más para mencionar eso. Y el otro, los otros datos. El director, digo, se llama Rhys Frake Waterfield. Pero bueno, eh, ya entrando, ya, bueno, digo, Jorge ya mencionaba algunas cosas. Digo, creo que sí inicia, al menos inicia bien, ¿no? La película. Eh, creo que al menos tiene esta mitología de, ¿no? De que los, este, Christopher Robin, ¿no? Conoció a sus amigos animales, eventualmente los, los abandonó porque se fue a la universidad a convertirse, creo que en médico o algo por el estilo. Eh, y estos, pues, no, no superaron ese abandono, ¿no? Se me figura así como la de Toy Story, me acuerdo en una de Toy Story, ¿no? En la 3 creo que los abandonan al oso y después ya es el malo, ¿no? Es muy similar. Nada más que, bueno, se vuelven, este, salvajes, ¿no? Tienen que, tienen que, este, se quedan sin comer, ¿no? Ya sin Christopher Robin en un invierno así. Y para no morirse de hambre, pues, se comen a Igor, ¿no? Ese tipo de cosas, digo, lo estoy pintando mejor de lo que es porque al final del día nada más es una introducción, ¿no? Con, de hecho, son, es una animación así como muy básica. Todavía cuando regresa, ¿no? Ya que empieza la película ahora, sí, live action y demás. Que regresa después de 5 años este Christopher Robin, eh, que se va a casar y quiere que su novia, ¿no? Conozca así a sus amigos y demás. Eh, digo, ya hay un, la cuento, ¿no? La introducción, eventualmente, pues, ya son unos despiadados. Después de este incidente con Igor, pues, ya los trastornó a estos, sobre todo nada más vemos a Pooh y a Puerquito. Y ya son así asesinos, ¿no? Psicópatas, que, que Winnie Pooh parece como un granjero, ¿no? Está con su overall y todo. Así como humanoide, ¿no? Entonces, pues, matan ahí a la, a la prometida de Christopher Robin y ahí empieza realmente la película, ¿no? Ya que lo, eh, ya se da cuenta de lo que se convirtieron tras su abandono. Y ahí se acaba, creo que la película realmente, como toda esa onda que aprovecha, ¿no? De la mitología de Winnie Pooh y demás. Y como decía Jorge, es una más del montón, donde ya, ¿no? Ya, ya la historia central, que ahorita si quieres dedicar a hablar de eso, pero ya para no hablar más yo, ya es una mezcla, ¿no? Entre la, el clásico, el slasher, el escenario clásico en medio del bosque, pero por ahí también como medio home invasion en algunos momentos, pero también tiene que, digo, sin compararlos, porque me parece muy superior la, las terrifier, pero son como estas películas que ya también son post, eh, porno de tortura, ¿no? También hay esos elementos ahí, por ahí música como satánica en la de Winnie Pooh, no sé, es una mezcla ahí de cosas muy genéricas y, y no pasa gran cosa, ¿no? Sí, que, bueno, ahorita que mencionabas lo del intro, por ejemplo, esa vez que la, la, la fuimos a ver, yo te dije, yo creo que si hubiera quedado como un corto, ¿no? Donde tal cual cierra cuando se muere la, la prometida de Christopher Robin, creo que ahí se hubiera quedado como interesante, ¿no? Y es que la escena que le sigue es una que no tiene nada que ver con eso, que es cuando vemos a esta chica con su, con su psicóloga, ¿no? Y nos presentan a este nuevo personaje que es la que va a ser la protagonista de la historia y este grupo de amigas que más adelante se va a ir a, a, al bosque, bueno, a una residencia que está cerca del bosque de los cien acres, eh, Y nos presentan esta historia que no tiene nada que ver con Christopher Robin, ¿no? Y que se nota que, para mí que iba a durar como menos, y cuando vieron el boom, dijeron, no vamos a meterle más cosas, agárrate un guión que esté por ahí olvidado, empolvado, este, métele a Winnie Pooh de a fuerzas, Aunque no tenga nada que ver con un acosador, ¿no? Que es el tema principal de la chica con su psicóloga, y le metes a Winnie Pooh y hay que mate a sus amigas, ¿no? Este, hay como mencionaba este, Grajales, pues sí es una película que es muy del montón, eh, y creo que se nota desde el primer asesinato de Winnie Pooh, no la, no la prometida de Christopher Robin, sino la primer chica, la que se, la que llega tarde a la fiesta con ella, bueno, ahí a la casa. Y la clásica. Sí, la clásica que se pierde, pero tal cual, o sea, cuando Winnie Pooh la agarra, o sea, la agarra con una fuerza de que se le quita la playera y se le ve todo, ¿no? Y es como, como por qué, ¿no? O sea, es de tal cual, no, no, ahora sí que el Winnie Pooh es bien pervertido, ¿no? Porque dijo, ay, yo no lo voy a matar si no le veo nada, y ya es como que le quita la playera, y ya luego vemos, pues, como la, la mata, ¿no? Y ya después, pues vamos conociendo más a este grupo de amigas, eh, cómo van teniendo, bueno, como ella, la protagonista les platica sobre este acosador que tuvo en su, en su casa, y no es hasta que una de las chavas empieza a tener como que, bueno, que se mete allá al jacuzzi con la música en alto, que es cuando Winnie Pooh se da cuenta que hay alguien cercano, y es como. Sí, digo, o sea, es una clásica, ¿no? De vamos a, el puro pretexto, las, los personajes así de, de cualquier slasher, ¿no? El grupo de amigas que, pero esa que dice, también, o sea, y todas las actrices muy malas. Es, esta chica nada más es, es, es como instagramer, ¿no? Y así es súper gratuito. Sí. Nada más está mostrando ahí su, sus chichis. Sí, 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 que es lo que le dije, le dije a Eric cuando salimos, o sea, yo me imagino que la actriz le debe haber dicho al director así como de, oye, pero si es necesario que esté aquí como tres minutos así con. En el jacuzzi. En mi bikini, en el jacuzzi. Y el director, sí, 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 tú date, tú date. Ya hasta después es cuando te tomas la selfie y sale el Winnie Pooh ahí atrás, ¿no? En la oscuridad a lo lejos. Es, es como el puro pretexto, ¿no? Eh, pero, o sea, son, son escenas que a mí personalmente me da como un poco de, de pena ajena. O sea, porque si ves a la chava acá tres minutos así en la fiesta, pero la toma está enfocado en eso. Nada más en eso. Y ya de repente es como, ya mete al Winnie Pooh, ya, córrele, córrele, ya. Entonces es como, es como muy básico de. Sí, 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 sí. No solo es este, o sea, también en los ochenta, hasta el slasher supuestamente feminista este de, de Slumber Party Massacre, tiene unas escenas súper gratuitas en un vestidor de chica. O sea, eso es clásico, ¿no? Ajá. Es el requisito, es el requisito que deben de tener. Sí. Pero aquí está hecho de manera tan torpe, tan pedestre, tan, eh, tan mal. Es que la verdad hace agua por todas partes. La película es pésima realmente. Y uno dirá, claro, ¿qué esperabas de un bonitudo de horror y todo? Obvio, algo mejor que esto, porque incluso, eh, pues, las películas slasher de, del siglo pasado, eh, pues, tenían mucho más noción de sus propias estructuras y de actuaciones, ¿no? Tan de, de pena ajena. Y ahora, como ya es tan fácil filmar, ya cualquiera puede, más bien, grabar cosas, se abarató mucho los costos de los equipos de, de filmación, a diferencia de lo que había en el siglo pasado. Bueno, entonces, ya cualquiera puede, pues, tener una premisa que parezca idea millonaria y, pues, desarrollan este tipo de, de películas, siguiéndolo, pues, por las reglas de lo que debe ser un slasher. Pero aún así hay que tener un poquito más de noción, un poquito más de idea de cómo se hacen las películas, cómo se construyen personajes, incluso para, para, para el cine slasher. Y realmente, los actores, las actrices, están pésimos. O sea, si de por sí hay una, eh, un estándar bajo para el cine slasher de, de estos niveles, uno no está esperando grandes actuaciones, pero aquí de plano se vuelan la barda. Y creo que el peor de todos es el, el personaje de Christopher Robin, el actor que lo interpreta. Qué, qué, qué malo. Hace ver, este, como a Meryl Streep a la Instagramer. De veras, qué, ve, no, es un horror este tipo. No, 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 no logra comunicar emociones. Eh, eh, ya luego, luego estos lloriqueos falsos, cuando, eh, se anda quejando de, puh, pero por qué, puh, no los mates, no, este, perdona, no te quise abandonar. Y así, solo sirve como para, de estos juegos de, tómate un trago cada que llorique Christopher Robin y diga, puh, por favor, van a, a terminar completamente ebrios. Y esa es la única manera de disfrutar este tipo de, de películas, porque a mí en lo personal no me parece que sea de estas tan malas, tan malas que terminan siendo buenas, sino todo lo contrario, es de estas tan malas, tan malas que terminan siendo insoportables. Dices, no, esto ya, paren, la masacre de, del espectador, realmente son estas, eh, películas que, insisto, se volvieron famosas por estos fenómenos virales, y en un futuro, como suele pasar en, en muchas de estas películas, y como ya lo decía en mi interior intervención, pues terminan siendo reivindicadas y adoradas de, no, es que el chiste es de que es muy mala y todo, pero es que incluso ese tipo de películas saben que están siendo malas, ¿no? E incluso se burlan de sí mismas. Esta película no tiene nada de humor, se la toman muy en serio, no tiene nada que ver esta trama de, de, de la mujer que va ahí al bosque de los cuarenta acres con todo este trauma, de sus amigas, todos estos personajes de cartonazo, realmente, eh, es muy decepcionante en todos los sentidos, porque ni siquiera hay buenos efectos, de, bueno, voy a ver esto, ¿no? Eh, que ahí, pues, se hayan, eh, lucido de, bueno, como muchas películas también de este género, o en el siglo pasado, de, bueno, a ver qué tal los efectos, asombrosos, impresionantes, choqueantes, truculentos, nada de eso, todo está pésimo, en todos los niveles, una película de las más mediocres, de, las, eh, más insufribles, de las más engañabobos, que ha podido llegar al, a las pantallas de cine de este género, y mira que llegan muchas de horror, unas infames rusas, eh, llegan también producciones de triple Z, esta, se lleva las palmas, esta de, por ejemplo, que se estrenó también poco antes, la de Jack in the Box 2, de, de estas cosas, de realmente, hay público para esto, que las disfrute, que les guste, y se los digo como entusiasta del género, de, de horror, y pues, como representante de la generación X, pues, me tocó ver un montón de cosas en el cine, un montón de cosas en video, pero la verdad, eh, también ya en todo este nuevo siglo, pues, seguir descubriendo muchas, eh, porquerías, también filmadas directas a video, y todo, pero la verdad, nada como esto, eh, o sea, de, de estas que, igual, está muy bien vendido el tráiler, te esperas algo, y como ya ustedes ustedes lo comentaron, me parece que lo más interesante es hasta, hasta el principio, ¿no? Ya cuando la trama se enfoca a, 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 a las chicas, que aparte, pues, son, eh, todos estos clichés, ¿no? Ah, las que son, eh, hay más o menos lesbianas, la Instagram, meredosa, hijo, ¿no? No, no, de veras que. Una meredosa. Personajes que salen de la nada, estos como montañeses, la otra mujer que supuestamente estaba ahí, este, encadenada, eh, y dan a entender que ya lleva un rato conociéndolos cuando el propio Christopher Robin dice, no, la acaban de traer hoy, ¿no? En la mañana, y ella de, no, este, ya se sabe sus nombres, que no hablan, y que ya quiere una venganza contra, no, 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 una serie de cosas que se ve que la fueron construyendo, sobre la marcha, así como cuando los niños se ponen, eh, a jugar con muñecos, eh, o cuando éramos niños, así de, no, pues, que, que, que viene el Jason, y, 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 y que, y que agarra un machete, y que no, y que luego sale otro, así, así está ese nivel de, de la película, y al decir que hay un guión, o que hay algo detrás, me parece darle mucho crédito, y, pues, ahora sí que actores y directores encantados, los trajeron a México, superestrella, su alfombra, conferencia de prensa, híjole, híjole, qué barbaridad. Es bueno, antes de que se nos infarte aquí del enojo, el Grajales. Este, no, o sea, digo, por un lado, ya para dejar eso, ¿no? De, sí tiene personajes así, intenta ahí construir su trasfón y demás, nunca logras para nada, no te importa, ¿no? Lo que les pase a estas chicas, da lo mismo, ¿no? La película igual, tampoco como que le dedica tanto a esto, ¿no? No es, digamos, porque sí se parece, incluso me recordaba, porque el pretexto para que vayan al bosque es de que esta protagonista, que se llama María, si no mal recuerdo, pues que tuvo este caso, ¿no? Con un stalker, y está yendo con su psicólogo y demás, y para que se olvide un poco, ¿no? Se sienta más seguro y demás, pues la mandan al bosque, ¿no? En medio de la nada, que se desconecte del mundo y demás. Me recordaba un poco, por ejemplo, el mismo escenario, bueno, algo similar a lo de Evil Dead, pero el remake, ¿no? El de 2013, donde también, porque es una adicta a las drogas, ¿era, no? Si era como junkie. Sí. Igual, ¿no? La meten así a una cabaña en medio de la nada, para que, pues, se desconecte un poco, ¿no? Y tenga un mejor proceso de recuperación y demás. No tiene nada que ver con eso, ¿no? En la de Evil Dead sí es importante ese tema de, ¿no? Está presente en toda la película, por eso me pareció en su momento, y ahora va a tocar revisitarla, ¿no? Ahora, con la nueva de Evil Dead, pero bueno, eso sí le dio la vuelta, ¿no? Era diferente, sí seguía la, o sea, el tema de la adicción era importante, ¿no? Sus amigos no le creían el tema sobrenatural y demás. Aquí nada de eso, ¿no? Eso es el mero pretexto de llevar a las chicas al bosque. Ya, ¿no? Dejemos eso, pero, o sea, viéndola incluso, ¿no? Evaluándola como un slasher, donde vas a ver la violencia, que a mí, yo puedo disfrutar ese tipo de películas, ¿no? Quizá no todos los slasher tienen el nivel de profundidad de personajes, pero bueno, si me entregan grandes secuencias. Y como decía Jorge, esto tampoco. O sea, no hay ninguna, no hay ningún asesinato de Poo que digas, ¡ay, cabrón! Y a mí en particular me sacó así de la jugada cuando atropellan a una de las chicas, que ahorita hablaré de eso. Creo que, creo que tiene, no, no, también estoy de acuerdo con Jorge de que no creo que esté al nivel de, de estas películas que, eh, pues están, como The Room, ¿no? Que si están haciendo algo serio y que les sale una cosa para hacernos divertir. No creo que llegue a esos niveles, obviamente, pero sí hay ciertos momentos como ese donde el Winnie Pooh va en un carro, que ahí lo tienes, ¿no? En el, en el fondo. Ajá. Es un BMW, y ahí va a manejar, y no, o sea, por alguna extraña razón decide, ¿no? Atropellar a la, a este Instagramer, pero ya en el momento en el que le pasan la llanta por la cabeza y se ve un CGI, sé que el CGI, ¿no? Es como muchísimo más barato que los efectos prácticos, pero pues ya hay la película 100%, en el lado de los asesinatos dije, ¿saben qué? Esto sí es una baratija, ¿no? O sea, a mí me, algo que me gustó de, 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 Terrifier 2, y que repito, la, supongo la traigo muy presente, todos la traemos presente, la nota esa de que se estaban vomitando todos, o sea, sí creció mucho de boca en boca la 2, ¿no? Porque cuando salió, en realidad, eh, pues se estrenó también un estreno limitado en Estados Unidos, fue creciendo, ¿no? Hasta que se estrenó en México también, ¿no? Estreno masivo. Entonces, bueno, supongo, sí, sí es válido compararla, y Terrifier sí está bastante bien hecha, ¿no? Efectos prácticos, sí cumple, ¿no? En ese lado, por aquí, pues, la verdad es que no, si acaso hay como, hay una donde Winnie Poole mete un cuchillo en la, en la cara a, a una de las chicas, pero, mediocre, ¿no, Eric? Sí, sí, y es que, pues mínimo, por ejemplo, Terrifier 2, ahora que la tenemos presente, y que, si es como que, la película que, de cierta forma, sí, sí tuvo buena campaña por justamente eso de que, es que se están vomitando en las salas, se están desmayando y demás, es una película que, es entretenida, ¿no? Y este tipo de películas, a veces, tienen que, o, en general, las películas, ¿no? Tienen que ser entretenidas. Esta es aburridísima, por ejemplo, cuando salió Terrifier, y que la vimos los tres en, en mórbido, ¿a poco no? De repente había escenas, ¿no? Entre disfrutables de, de gore y, y como graciosas, y todo mundo se reía, ¿no? O se escuchaba el típico, ¿no? Del impacto. Esta ni siquiera te hace, yo creo que nada más te genera el, me arrepiento de haber pagado por esta. No es ni graciosa, no es ni sangrienta, no, no, no tiene nada, ni siquiera de lo disfrutable, ¿no? De que vas, dices, bueno, la disfruté, echamos desmadre. Exacto. No es ni risible, no, no tiene nada, o sea, que dijeras, bueno, eh, hay muchas carcajadas por tantas incoherencias, o sea, es que ni siquiera, es un desesperante. Unas cuantas, ¿no? Es lúpida, es, verdaderamente, me parece interesante el contraste, que también han comentado, con Terrifier 2, porque es una película con la que aquí en México, por lo menos, coincide que también se estrena en un gran, una gran cantidad de salas, en las dos cadenas más importantes del país, bueno, prácticamente las únicas, y que, pues, a diferencia de esta de Winnie Pooh, me parece una película muchísimo más pulida, en todos los sentidos, y que tiene mucho feeling de estas películas de los ochentas. A mí, que, pues, siendo este representante de la generación X, que me tocó ver muchas de estas cosas en el cine, al ver Terrifier 2, dije, claro, esto es como las películas de los ochentas, de slasher ochenteros, que se veían en aquellas épocas, y que aparte les sale de manera también como muy natural, insisto, muy, muy orgánico, es muy sanguinolento, pero también hay una historia de esta chica, este, su hermanito, y que está muy bien armado, todo, podrán o no podrán gustarles, pero no se podrá negar que tiene un mejor nivel técnico en todos los sentidos, de actuación, de edición, de fotografía, en todos los sentidos, supera con creces, pues ya ni, ya no digamos al, al Winnie Pooh, sino incluso a su primera parte, Terrifier 1 también era bastante amateur, en, en, en varios de estos sentidos, ¿no? Y Terrifier 1 se hizo, pues, también famosa, se hizo viral, eh, por una escena en donde parten una chica a la mitad, que es lo más memorable, pero tampoco la película es así como la gran, la gran cosa, no llega a ser tan mediocre como la de, la de Winnie Pooh, desde mi punto de vista, pero esta segunda parte, pero con creces, supera todo esto, y, y también se volvió un fenómeno viral en Estados Unidos, que, pues, vino acá de refilón, también, y que son de estos fenómenos virales que sí llegan a cumplir esas expectativas, ¿no? De nombre, o sea, es verdaderamente una salvajada. Yo no recuerdo haber visto una película de esos niveles para el público en general, porque uno que es también consumidor de horror, del gore, pues, dices, claro, he visto más, o cosas más truculentas, sí, pero las has visto en el cine, donde vaya el público en general, eso yo no lo veía desde el siglo pasado, prácticamente, porque ya no se hacían este tipo de películas, y que lleguen, pues, estas dos casi al mismo tiempo, para probar estos dos extremos, me parece bastante interesante, como un slasher sanguinolento puede hacerse de manera bastante bien pulida, como Terrifier 2, y que cumpla y satisfaga a aquellos que buscan el horror gore, y que enoje y que, pues, desespere al público común, ¿no? Que les gusta según el horror, pero a lo mejor no han visto esto, y en el cine, ¿no? Y que, por eso estas notas de, no, que se vomitaron y todo, porque, pues, sí llegan a lo mejor a públicos que no están acostumbrados a ver eso. El público que está acostumbrado a ver esto, dicen, eh, pues, he visto mejores. Siempre sale alguien así, ¿no? Pero me parece que cumple con creces la promesa Terrifier 2, cosa que Winnie Pooh, pues, no tiene, pero por ningún, ningún lado. De verdad es que es una película estúpida, tontorrona, pedestre, mal hecha, híjole, o sea, aquí podemos agarrar el diccionario y encontrar una serie de adjetivos y podemos con eso rellenar el podcast, pero creo que ya el punto está hecho. Y lo peor, creo que de todo, es como en las películas Marvel, al final, ya que salen todos los créditos, dice, Winnie Pooh regresará. Y uno de, no, por favor, no. Ya la confirmaron la secuela y vi que estaba dando entrevistas el director diciendo que, pues, va a ser como Terrifier 2, que ahora sí le va a subir el gore. Digo, ahora sí ya lo voy a hacer en serio, ¿no? De haber sabido que lo iban a estrenar en cines, en México y todo, pues, lo hubiera pulido, lo hubiera hecho bien. Y como que le faltan varios personajes del Winnie Pooh, que el, este, el conejo, el tíger, pues, los canguros, el búho, o sea, tiene todavía, ¿no? Como para sacar ahí, este, un personaje, cada secuela que acompaña a Winnie Pooh. Entonces, híjole, yo no sé si el público esté dispuesto a, a una secuela, porque ya de, de plano, sí. No, y el, el Christopher Robin sobrevivió. Híjole, sí, no, hombre, qué, qué, es que este, no, es el pésimo personaje de, de, de todos, eh, sobre todo por como está actuado, insisto, o sea, como bien dijeron, la premisa es, resulta atractiva, pero la ejecución, qué, espanto, la verdad, híjole. Al menos, sí, el Christopher Robin le saca su lagrimita al. No, y agárrate, porque el director ya dijo que va a ser, aparte de la dos, va a ser una de Bambi. Sí, pues ya, ya vio ahí el filón, pero pues ya también, obviamente, pues ya la, la, la gente no es tonta, ¿no? Ya, si, si ves que la primera, pues estuvo malísima, ya la segunda, sí tendría que, supuestamente, como dice, llegar a estos niveles de Terrifier 2, pero allá sí tienen talento. Este cuate, o sea, no, 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 no tiene, se, se nota, pues, ¿no? No, no tiene talento, porque hay películas donde tú ves que hay talento y no hay presupuesto. Acá no tienen ni presupuesto, ni talento, para nada. Entonces, no, no me laburo. Sería interesante saber, sería interesante saber exactamente cuánto costó, porque sí, no, o sea, es low budget, pero la comparas con cosas mexicanas, y sí se ve más presupuesto. O sea, yo creo que Lex Ortega, si te dice, Winnie Pooh, Miel y Sangre, es de, es de presupuesto grande. O sea, sí se nota, pero justo eso, no, no tiene que ver, ahí se nota, ¿no? De, no todo es el dinero. O sea, hay muchísimo más talento en cualquier secuencia, secuencia y más, eh, como una, un respeto, una tradición gore, en cualquier secuencia de atroz, ¿no? Que, y es, estoy casi seguro que no ha de haber ni costado la mitad. Ni lo del catering, del Winnie Pooh y la miel y, pues, caray. ¿Apunto es en libras esterlinas o en, sí? Sí, porque ya, está. Bueno, ahí están todas estas leyendas ya de, de estas películas gore, eh, Bad Taste, picadillo de, de Peter Jackson, o la Evil Dead, el despertar al diablo de Sam Raimi, que igual, o sea, prácticamente, sin nada de, de dinero, y durante fines de semana, en el caso de la de Peter Jackson, y, pues, toda la filmación tan cruenta que se llevó ahí, en la de Sam Raimi, pues, es bastante bien conocida por los fans de, de, del horror. Entonces, insisto, no tiene nada que ver mucho el presupuesto, cuando realmente no tienes talento. Cuando tienes talento, se, se deja ver en películas, tanto bajo presupuesto, cuando ya te dan más, eh, colgado el dinero para realizar una, una película. Se deja ver, ¿no? Y aquí no hay, no hay un asomo de talento en nadie, pues, ¿no? Quizá el que hizo la animación es lo más, eh, rescatable, pero de, de veras que todo está, este... La música satánica. El perro. Sí, no, no. Pues ya nada más creo que mi última, último tema para hablar, que creo que esto ya se viene sonando desde hace tiempo, esta suerte como de revival del slasher, que creo que por un lado, bueno, es mi percepción, por un lado, pues, es lo mismo de toda la vida. Yo no consideraría, ¿no?, que Halloween, Scream, Chalky, llamarle un revival a cosas que vienen desde los 70 y 80, no. Pero sí ha habido, creo que, empezando yo creo con Fear Street, ¿no?, en Netflix, y ahora veo, o sea, la verdad, Winnie Pooh y esta de, sobre todo, Terrorifier, que sí están atrayendo, más allá de su calidad de Winnie Pooh, sí están atrayendo un público más joven. Eso para mí, yo lo considero como un revival más genuino, que repito, que vamos a tener otra vez Scream, ahí viene la, ¿cuál es? La seis, ¿no? La seis, viene la seis, pero son picos de producción, yo creo que también, o sea, se da como en todos los géneros, más bien en los subgéneros del cine de horror, que hay como estas oleadas de distintas índoles de estos filmes y sus temáticas. Ahí tenemos, ahí está el Chalky, la serie de Chalky, Megan, aunque unos dirán, no, no están en esos, pero tiene también como justamente todos esos elementos. No, pues, Megan cumple. Tiene la serie, ahora que ya se aclararon los derechos, la serie de Viernes 13, de Camp Crystal, y una, un reboot de Viernes 13, en fin, o sea, estas cosas nunca realmente mueren, ¿no? Todos estos subgéneros. Y de vez en cuando, bueno, que regresan los vampiros, regresa Drácula, en fin, todo es cíclico, ¿no? Entonces, ahorita, por ahí también salía la nota de una secuela, de sé lo que hicieron el verano pasado, que se viene a añadir, pues, también a Screen. Pues, vaya, antes de eso, los mismos realizadores de Screen, ya también habían hecho este como regreso del cine slasher. Está esta otra película también que unía el subgénero de los cambios de cuerpos con el slasher, en fin, o sea, no ha estado muerto del todo, ¿no? Friki está chida. De hecho, es de mis favoritos. Sí, 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 está chispe. Entonces, vaya, ahí va a seguir, pero, pues, obviamente, el futuro del Winnie Pooh, híjole, no creo que sea longevo como todas estas cosas, ¿no? Ya, de plano, ahí sí, no creo que estén al nivel, no tienen el talento. O sea, tenían la idea, la idea es buena, la premisa es interesante, pero no tienen el mínimo, la pizca de talento como para poderlo lograr hacer, pues, de menos interesante. Y yo creo que art, de clown, eso sí va, va que vuela para ser, o si no es que ya lo es. Ya lo es, yo creo que sí. Un color de cerró, aunque. Sí, no, sí está en otro nivel, sí opera en otro nivel. Terrifier, una gran calidad en cuanto a revivir, como todo este feeling muy ochentero, y que lo hace muy natural, porque me parece que todas estas recreaciones de los años ochentas, luego son muy impostadas, ¿no? Y también como que es esta fotografía y todo este diseño de arte que se repite sin ser tan auténticamente de los ochentas, ¿no? La propia Fear Street y Stranger Things, en cuestión de recrear estas épocas, ¿no? Y a mí, en lo personal, me parece que Terrifier, pues, lo logra, insisto, muy natural, muy orgánico. O sea, hasta la propia fotografía, así como el grano de la imagen, la iluminación, la música, todo eso evoca a los ochentas, sin que la película te diga a cada ratito, somos los ochentas, ¿eh? Mira, esto es los ochentas, porque ni siquiera se concentra en eso, sino es más bien recuperar como este ambiente, este feeling, como esta otra del teléfono negro, que, uy, así a cada ratito, ah, pero esto es así como principios de los ochentas, ¿eh? Acuérdate, y todas esas escenas que están jugando el pinball y que el refresquito en botella, y la música, la moda, pero como que hay... Ah, ¿no? De los setenta. Fines de los setentas, principios de los ochentas, ¿no? Pero hay como todo ese énfasis en que mires que la película se desarrolla en eso, de miren, miren, si lo hicimos bien, ¿eh? Fíjense, fíjense, este... Pero la fotografía digital como que no es... No, no logra ese feeling que Terrifier sí lo logra, e insisto, o sea, se los comento, viniendo yo de los años ochenta, de viendo todo esto de primera mano en los cines, a mí me lo parece a mí, igual a lo mejor habrá otros que digan, no, no es cierto, a mí es ahora sí que algo que yo rescato de Terrifier, y que creo que por eso, sobre todo la manera en como desarrolla el personaje, y la interacción entre todos ellos, y lo sanguinolento, y lo bien hecho de los efectos especiales, que no, pues, le da la vuelta a Winnie Pooh tres veces. Sí, mejor Terrifier 3 que también ya va a salir. Mejor, ¿eh? A superar ese. Listo, muchas gracias por andar por acá. Gracias por la invitación, gracias al público que nos ha escuchado, que nos ha visto, y que, pues, seguramente también ya fue a ver, Winnie Pooh cayó en las garras, de esta maldita publicidad, y bueno, ya de menos nos quedamos con el vasito de recuerdo. Sí, no, mira, tanto es así, que Winnie Pooh revivió Cinema Inferno Podcast, ¿no? O sea, como el tema de regreso. Dicen por ahí, es cine, revivió el cine con Winnie Pooh, pero el cinema inferno.